¡Suscríbete al canal! 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 ¿Intrusos en mi bosque aterrador? Amarren a la pequeña o pónganla en la olla Y luego, con los intrusos, ya saben qué hacer Castillo de la bruja vampiro Ay, qué problemas les esperan Yo, yo no tengo miedo ¡Mal hecho! ¿Quién dijo eso? ¡Nosotros! ¡Más mal que no yo deje! ¡Es lo que más les sonríe! ¡Eso es lo que haríamos nosotros! ¡Ay, vámonos de aquí! ¿Por aquí, Ipo? ¿Por aquí, Ipo? No quiero ver ¡Ay, Abelión! No temas, aquí está, Abelión el valiente Yo te subiré ¡O trataré! Esto nunca le sucede a Lulubel Veamos Ojo de extracto de Zapocan Y una gota de pócima de pétalo de Sempa Tulipal Yo puja y puja, con Tony, con Son Y nada resulta ni con un danzón ¡Oh, Transilvia! ¿Qué pasó con tu vieja magia? Antes rompías un espejo de 10 metros ¿Y ahora qué? Solo rompes tus propios malecitos ¿Qué fue eso? ¡Oh, mi amada Gorántula! Al menos era mi amada Hasta que un hechizo de todo al revés La convirtió en un monstruo Y la muy malagradecida Se apoderó de mi castillo ¿Por qué no haces una pócima Para invertir el hechizo? ¿En qué crees que he estado haciendo? ¿Sopa de Tortupollo? Bueno, tal vez yo te pueda ayudar Soy muy buena cocinera No necesito tu ayuda Aunque, si quieres intentarlo Pero no pienses en verme la cara O te convertiré en un sapopet Oye, no esperarás que yo cruce por ahí Echaré a perder mi patiquiur Está bien, tú espera aquí Yo rescataré a Osabel Digo, a Osaposa Osabel Primero tendrás que matarme ¡Váme celado, abe león! ¡Me iré volando! El aire no resistirá tanto No es el momento de hacer chistes Llegaré al otro lado a salvo y seca ¡Ay! Quedé toda deslavada Pero mi esbelta figura no rompió el látigo ¡No temas, hipo! ¡Aquí está Avelión el valiente! Veamos, ¿qué haría Balvalente? ¿Nado de dorso, de mariposa o libre? ¡Un momento! ¡Yo soy Avelión el valiente! ¡Y no sé nadar! ¡Ay! ¡No sigo! ¡Poco! ¡Hipo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hipo! ¡Chispas! ¿Qué más puede salirnos mal? ¿Para qué abrí mi bocita? Oh, y hablando de bocotas Vean los dientes de esas peritirañas Y adivinen a quién se los quieren clavar ¡Ay! ¡Corre! ¡Corre, hipo! ¡Corre! ¿Bulión? ¿Me engaña mi naricita o tú hueles lo que huelo yo? ¿Qué? ¿Peligro en el aire? No ¡Barbacoa! ¡Barbacoa! ¡Ay! ¡Ay, si no sovayas, esta posa y no está perdida! ¡Sí! ¡Es inútil! Esta bruja vampiro va a guardar sus verrugas y se va a retirar ¡Barbacoa! ¡Mira los murciperos! ¿Oíste lo que yo? Creo que osaposa está ahí dentro ¿Qué vamos a hacer? ¡Déjale todo a Abelión el valiente! ¡Abelión! ¡Posa, posa! ¡Pesta! ¡Ay! Pensamos que te había atrapado la bruja vampiro ¿Quién se crees tú que soy yo? ¡Tu hada madrila! ¿Qué fue eso, eh? Una agorántula gigante en el castillo de Transilvania No puedes hacer una pócima que la encoja ¡No me provoques, enano! ¡Ay, esta pócima no funciona sin los sovayas! ¡Y no hay temporada! Bueno, hay algunas, pero... ¿Dónde, dónde? Voy por ellas En el laboratorio de mi castillo Y yo Estoy segura de que ahí están las sozovayas Los otros seis que mandé por ellas no regresaron ¡Ve por ellas! ¡Así me esperamos! ¡Ay! ¡Ay! Un momento Tú eres la bruja vampiro del bosque aterrador Tú debes ir por ellas ¿Quién yo? ¡No! ¡Me da mucho miedo! ¡Soy una bruja fracasada! Abelión, si no hacemos la pócima Esa agorántula creciera más y más Y acabará con el país de Huns ¡Eres nuestra única esperanza! Está bien, osaposa Iré al castillo ¡Lucharé con el monstruo! Traeré esas sozaballas Para que puse a un lugar seguro para sus habitantes Pero hay una cosa que ustedes tienen que hacer ¿Qué? Convencerme para que no vaya ¡Ven! ¡Ay! Espero que regreses a mi salvo Descuida Nada le sucederá mientras lleves un látigo ¡Ay, Dios mío! ¡Abelión! ¡Espera! ¡Vaya! Que no habrá nada fácil por aquí Usaré mi látigo ¡Ay, mi látigo! Bueno, siempre he dicho que a un valiente nada más tiene ¡Silencio! ¡Soy mucho platillo para ustedes! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Por fin se me salva! No, ojalá encuentre el laboratorio, antes de que el corántula me encuentre a mí. No, 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 debe ser algo. No, 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 oh, no, oh, oh. ¿Me pueda jugar como tú? No se fallas. ¿Conoces a alguien que quiere una caldera de segunda mano? Tensi, ya no te desanimes, el búsquete dador necesita a una bruja vampiro mala Bueno, si conoces a alguien, dale este empleo Creo que hay tiempo de darle una manita de gato a la bruja vampiro Oh, ¿para qué? Soy una bruja fracasada, y pensar que la escuela fue la más fea del ejido Oh, pero si estoy horrorosa ¿Y ahora el toque final? Ya, ¿qué te parece? ¡Genial! No había estado tan fea desde el baile de las brujas y los brujos ¡Rápido! ¡Las usó, vaya! ¿Quién es esa persona tan horrenda, asquerosa y fea? Oh, tú sí que sabes hablarle a una dama ¿Tran Silvia? ¡Eres tú! Gracias a esa osaposa Ahora, tengo que volar y preparar la próxima Chispas, Hipo y tú hicieron un buen trabajo No, Hipo te fue a buscar No, será mejor que me quise el castillo ¡Rápido! ¿Dónde está Abelión? He buscado en este horrendo castillo de cabo a rabo ¡Oh! Ahora es la mía hablando de una dama en apuros ¡Muérete de envidia, Lulubela! ¡Hipo, Vela está aquí! ¡Abelión, Apsilio, sálvame! ¡Hipo! Hoy, ¿qué pasó? Tal vez fui demasiado convincente Vete, este es mi gran momento Oye, una dama en apuros a la vez Así que, fórmate ¡Sé valiente, Abelión! ¿Qué haría val valiente en estos momentos, pues? Iría comerciales, por supuesto No, 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 no Tengo que rescatar a Hipo Oye, pero... ¿Entendiste que tú? ¡Oh! ¡Hipo! ¡Hipo! ¡Despierta, despierta! ¡Hipo, que salí de aquí! ¡Hipo! ¡Hipo! ¡Tenemos que salir corriendo! ¡Hipo! ¡Hipo, entonces, despierta! ¡Hipo! Mi rostro es el más feo de la región Y esta potente pósima mi salvación Voy a ver a Garántula Mi peluda enemiga Así que andando, Gumaran Escoba ¡Vuela, vuela y vuela! ¡Vuela, vuela, 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 v Ay, ¿dónde estoy? ¿Cómo pude salir del castillo? Te robé, digo, te rescaté Así que me levantaste en tus brazos y me trajiste a un lugar seguro Como hizo Val Valente con Lurber, ¡qué emoción! Ah, sí, sí, algo parecido Todo este tiempo he esperado mi gran momento y me quedé dormidota Sí, fue un gran momento, hiponeja En fin, como decimos los héroes, otro día, otro rescate Sí, las cosas han vuelto a su normalidad Ahora soy yo la única cosa aterradora en el bosque aterrador Ay, no es para tanto, menos ahora que te conocemos No se lo vayas a decir a nadie Recuerda que tengo una pócima con tu nombre A sus lugares, por favor, y sujétense bien Sipa de duda, pipi, 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 pipi Con este alegre concurro a casa podrán regresar Sin tropiezos ni problemas ¡Ay, váyanse, ya se me olvidó! Funcionó Y qué bueno, porque la hiponeja es demasiado peso para mi pobre boomerang Escoba No sepas duro, el Val Valente está aquí A este episodio lo vi Es repetición, vamos a ver el partido de béisbol Si topas la tele te hago un nudo en la cola ¿Eso quiere decir que te gusta el programa de Val Valente? Es inconsentido Y así termina otro episodio del programa de Val Valente No, no, te equivoqué De A, de León, de B No, no, perdón Bueno, te los gustes No, 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 no